Nos encontramos en la huerta y el trabajo que estamos realizando es lo que comúnmente llamamos la formación de la planta. Ustedes pueden ver que esta planta está cubierta de gajos, de diferentes gajos. No todos son útiles, no todos van a producir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con una planta cuando apenas está empezando a desarrollar? Tenemos que darle formación. Por ejemplo, vamos a empezar a eliminar gajos que no cumplen ninguna función. Vamos a quitar este, vamos a quitar este otro, este otro. Todos estos gajos son del centro de la planta. La planta necesita recibir sol constantemente y estos gajos impiden la entrada del sol. Todavía hay que tomar en cuenta que es la primera poda que estamos realizando. Estamos apenas empezando a darle la forma que será la planta. Estos gajos van a extender hacia acá, estos otros hacia acá, estos hacia allá. De manera que vamos a obtener tres gajos principales que son los que vienen del tallo. Ahí, independientemente de los tres gajos que son los principales, van a formarse otros gajos en los sucesivos, en el crecimiento. Pero la planta misma nos irá pidiendo dónde necesita quitarla. Por lo pronto, ahorita que la planta se encuentra chica, en crecimiento, tampoco la podemos castigar demasiado. Estamos usando una pasta que consta de sulfato de cobre y cal para rezanar lo que ya está cortado. En este momento podemos, terminando de cortar esta fila que vengo cortando, inmediatamente voy a proceder a irle poniendo esa pasta en los cortes. ¿Para qué? Para impedir que el hongo se posesione de los gajos cortados porque estamos en periodo de lluvia y con la lluvia el hongo se posesiona del gajo. Entonces, este es el procedimiento que se lleva a cabo en las plantas jóvenes, en las plantas en crecimiento. Posteriormente, cuando la planta vaya en desarrollo, esto hay que continuarlo haciendo durante, por lo menos dos veces al año, para que siempre la planta esté suficientemente soleada, suficientemente con ramas las necesarias y ir eliminando aquellas que, pues sencillamente están ahí pero que no van a producir nada. Como les decía, voy a aplicar esta pasta que es a base de sulfato de cobre y cal en las partes donde se hace el corte, como dije hace un momento, para evitar que el hongo pueda arraigarse en la planta, pueda afectar el tallo de la planta. Esta pasta es sencillo de preparar y así vamos, cada corte que vamos haciendo, pasamos la fila cortando, luego venimos rezanando con esta pasta que es de sulfato de cobre en Cali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!